Buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta en Zula, estamos en Perseguilis con esta preciosa AK Que bueno, ya la traje hace unos días, pero me ha apetecido muchísimo traerla de nuevo, así que... Así que estamos aquí, estamos de vuelta Ay, ay, esto... A ver... Oh! Que le he dado, que le he dado, eh! Con la piña esa? Otro? ¡Otro! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, que pasa aquí! Bueno, que le pasa a esta AK No, no, no! No me hagas block Ay, ha muerto este, ha muerto Ay, 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 no me pego con la granita, por favor ¿What? No, ya, 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 ya Ya estoy yo tardando mucho en morir ya Bueno chicos, la partida estaba empezada Y lo que he dicho, eh... Me ha apetecido muchísimo traer de nuevo la AK porque la verdad es que... Le estoy cogiendo el gusto, he estado practicando con ella Y la verdad es que... No sé, me parece ahora... Bueno, ahora mismo... Lo que se viene... Es un brazo de arma, en verdad, eh O sea, yo decía que no, pero... O sea, es cogerle un poco el gusto O sea, un poquito el tacto a... Al arma y fácil, o sea... Es mucho más fácil Hostia, me diría que era uno de los otros Hello Yo estoy a dieciséis de vida, o sea, estoy a un tiro Y yo por tonto Apunto Y obviamente tengo que morir Porque es que he perdido muchísimo tiempo ahí ¿What? Hay otro ¿Vale? ¡Hostia, doble! ¡El pinchito que me he hecho! ¡Mirao, mirao, mirao, mirao! ¡Rangel! Tienes que calmarte, eh Tienes que calmarte porque... Porque, porque... A ver esto... ¿Dónde va esa piña? No sé dónde va esa piña Pero no le he dado a nadie Y yo esa piña la tengo que dejar ya de utilizar ¡Uy, la cabecita! ¿What? Va a aparecer por aquí ¡Buena! Le he robado, se le ha robado, tío Pero qué puto asco de... De mí ¿Dónde va esa piña? Le he dado, le he dado, le he dado también Yo me he puesto ahí, digo... Creo que no hubo ni idea, amigos Bueno, yo salto ¡Pero bueno! Lo que está... Lo que estoy ideando aquí Y por culpa de esta peña Me hacen block 26-1-4 Pero... Pero... ¿Pero qué? O sea... ¿Hola? La he tirado más alta Y... No Ni más alta Ni más clara Ni nada De nada Ese no estaba muerto ¿De verdad, amigos? Ese no estaba muerto ¡Hola! ¿Qué tal? No, no estaba muerto, tío Yo pensé que sí Pero... Que va No estaba muerto ¿Y tú? ¿Tú qué pasa? ¿No estás muerto? Ese hombre es el mismo Que está agachado Que parece que está muerto Pero no, no está muerto ¡No! No está muerto No, no, para nada O sea... Para nada Ese sí Esa piña sí Esa piña sí Esa piña... Esa piña sí ha hecho daño Están ahí cogiendo la arma Y están haciendo el ridículo Tía, tres Tres apuntándome Y uno con mi AK Madre mía Madre mía Venga, Rangel Ya que estamos en buena posición Vamos a hacer una pedaza de partido O sea... ¡Uh! Qué reflejo Qué reflejo Qué reflejo tengo Qué reflejo ¡Qué reflejo! ¡Qué reflejo! ¡No, no, no apuntes! ¿Qué pasa, amigo? ¡Ay, amigo! ¡Ay, qué pasa, amigo! No, tío No, tío No, no he matado al otro ¡No he matado al otro! ¿Por qué? ¡No he matado al otro! Están haciendo una parte... Una pedazo de partida Bastante crazy, eh Bastante guapa Podemos decir Espera, espera ¡No! Todos ahí ¡Ya! No voy a coger más por ahí Vamos a coger por aquí por el medio Y ya aquí, pues... Tiramos esto por ahí Que no sé de dónde va Ahí está Ahí ¡Ya! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere todos! ¡Muere todos! ¡Joder! ¡Otra asistencia! ¡Oh! ¡Todos en file! ¡No me he cargado a casi nadie! ¡Mira, mira, mira! ¡Toda la asistencia que tengo! Normal, si es que he pegado Un montón de piñas ahí ¡Oh, multi, multi! ¡Multi! Es una multi, eh 48, 7, 11 O sea, he llegado el último Y la estoy liando aquí No, por aquí no voy a coger más Porque es que me van a hacer la... Me van a hacer todo el lío Y no, no, no Es que hay gente que se pone ahí Y... ¿Se ponen ahí? ¿A recargar ahí? Vámonos, vámonos ¡Moder, no muere! Vale, 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 vale 53, 7, 12 ¡Bien! O sea, vamos a concentrarnos un poquito más Y ya nos sacamos ya la... Cuidado, cuidado Que se viene el estornudo ¡Ay! ¡Ay! Estoy resfriadillo Ese es bueno No sé si es bueno O que tiene suerte Voy a matarme, tío ¡Joder, no! ¡No! ¡Hacerme block ese pavo! El King God King God Nada más que me hace block ¡Area, rea, 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 clear! ¡Que te calles, hombre! Y esto... Piñote ¡Pum! ¿Dónde va a venir? O sea, no, no, no No me ven, o sea Hola ¿No se dan cuenta que estoy aquí o...? Antes de que yo muera Tiro eso ¡Y win! ¡Win del litro! Pero bueno ¿Cuánto, cuánto, cuánto? A ver, ¿cuánto? Creo que es 58, creo, eh Creo, creo A ver 59, 59 59, 14 59, 14 7 Pero bueno, chicos Espero que os haya molado Dadle un buen like si te gustó Espero que os haya molado de verdad Y ha sido la verdad Una pedazo de partida Así que suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!